Llorando y con el alma hecha medazo, más nunca le reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas aquí en Jumbo. Las he pasado al lado de una dama. Mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino que aguantarles. Mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino que aguantarles.